Y nos vamos con uno de los segmentos más esperados aquí en la mañana y es para relajarnos un poco y qué sucede con las celebridades en el mundo del entretenimiento y hay que hablar de uno que estaba por ahí que había dicho que se iba a ir que era su retiro, de repente lo vemos nuevamente en los escenarios lo veíamos en las primeras filas de la NBA ya usted debe saber de quién estoy hablando es de Bad Bunny y de una de las, por supuesto en este caso Kendall Jenner porque se habla de separación cuando les decía de las filas en la NBA todo era romance, todo era muy bonito los paparazzi, las luces, los reflectores, los spotlights estaban con ellos y era la noticia del momento que Bad Bunny salía con una de las Jenner pero una fuente cercana a la ahora expareja reveló para la revista People que a los 10 meses de iniciar su noviazgo Bad Bunny y Kendall Jenner terminan su relación de acuerdo a lo revelado por la fuente la relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner simplemente se enfrió pues ambos solían tener agendas muy ocupadas asimismo esta persona hizo énfasis en que ambas estrellas estaban conscientes que su relación no duraría para siempre puesto que todavía son muy jóvenes para sentar cabeza cuando se da la noticia de que Bad Bunny yo no sé si recuerdan que hay una imagen que sale ella por delante y él atrás en uno de los juegos de la NBA y ahí es donde pues quizás el spotlight empezó a darle seguimiento si es que era la pareja del año que estaba sucediendo porque no se puede negar que lo que haga Bad Bunny o haga una de las Jenner pues va a acaparar titulares, va a acaparar cualquier sección de espectáculo en cualquier medio regional o en cualquier medio internacional y yo era de también pensar como decía la nota al final esto va a ser por un tiempo porque son dos personas que tienen un estrellato o una agenda que no tienen tiempo yo creo que ni para tomar la tacita de café Santa María como yo aquí para leer la noticia yo creo que no tienen ni tiempo para eso entonces son súper jóvenes cada uno tiene sus proyectos desde ella en la industria con sus hermanas en la industria comercial, ella individualmente, él como artista que dijo voy a tomar una pausa ¿sería esta la pausa para poder buscar un espacio al romance a dedicarse y no lo vio efectivo? puede ser porque lo vimos en titulares Bad Bunny se despide y de repente retornó de nuevo lo cierto Karen es que la pareja nunca confirmó por parte de ellos oficialmente que eran pareja eso pues lo asumimos a nivel mundial sobre todo por las fotografías que compartían juntos todo lo que han compartido se habló incluso de que habían comprado ambos una propiedad en Los Ángeles para estar un poco uno más cerca del otro ahora bien, Kendall Jenner dejó algunas pistas que hacen también confirmar que hubo una ruptura y es que publicó una fotografía del atardecer y escribió lo que sea para mí me encontrará inmediatamente pues todos los fans de tanto de las Kardashian como de las Jenner de verdad que asumieron que algo estaba ocurriendo y que venía por ahí algún tipo de ruptura con el conejo malo como hay por ahí unos memes habrán señales pero bueno vamos dejo sus señales vamos a pasar con más de el mundo del entretenimiento y hay que hablar de una de las divas una de las que siempre nos encanta y estamos creo que pendiente a las notificaciones que deja en sus redes sociales y hablamos es de Jennifer López pues vuelve a inspirarnos a pocos días de la Navidad la diva del Bronx ha compartido estas espectaculares imágenes de su pino navideño aunque lo que más nos ha llamado la atención ha sido su sofisticado look a juego con los ornamentos la artista se aleja de las transparencias que muchas veces protagonizan sus posados en este caso dedicándose dedicándose por una blusa clásica sin botones de algodón blanco un conjunto con una fabulosa falda midi acompañada de Dior color champán que pues representa un bonito motivo de mariposas en hilo dorado para coordinar con sus pendientes de metal dorado en forma de mariposa con un A valorio de resina blanco la artista escoge así unas sandalias de plataformas doradas bañadas con un purpurina plateada de Gucci justo sobre la zona que recubre los dedos lleva una abeja dorada de cuerpo de nácar que resulta casi más llamativo que el propio zapato hay que ser realistas con Jennifer así ella se pone una camisa blanca ella se pone un accesorio que habla por sí sola y la acompaña porque ella es así una diva una mujer que representa siempre el lujo que la muera a pesar de sus años pues nunca está como dicen sencillita ella siempre tiene que tener como un toquecito así de shine algo que la representa a ella muchísimo de verdad que una fotografía muy linda que compartió en sus redes sociales dándole esa bienvenida a estas fiestas de navideña esta fiesta de fin de año y que sin duda alguna pues habla mucho de ella de la elegancia que tiene no solo al vestir sino también ese árbol bellísimo que se veía decorado mira tú ahí pareciera recién levantada y se ve fabulosa sí no cualquiera se atreve a publicar una fotografía de este tipo Karen ella mira así como sale y lo se destacó en la nota desde vestir un pendiente en nácar con prendas Gucci así mismo ella con una tortita de bailarina a veces ha salido con un maquillaje casi cara lavada y se ve espectacular y esto fue como ir vamos a ir a buscar el arbolito de navidad para que vaya para la casa oye como que yo tomé la foto así como que no estoy viendo parece como que estaba hasta en pantuflas de verdad bueno es una de las pocas figuras del entretenimiento del espectáculo que se atreve a salir así y sobre todo pues a compartir con todos sus fanáticos paso a paso de lo que hace en su día a día así es oye ya me extrañaba no ver a Fleck por ahí pero ya lo vi por allá en el team familia en el team escogencia del árbol estaban todos viendo qué árbol se llevaban de qué tamaño 18 bueno red y la de la la Gracias.